Saludos, después de haber visto el desempaquetado y primeras impresiones del Xiaomi Mi 9T Pro o Redmi K20 Pro y después de haber participado en un directo que hicimos el pasado domingo, ahora vamos a hacer el análisis completo de este smartphone. Primero veréis la prueba de cámaras, luego veréis lo que es el rendimiento en general, prueba de los sensores, etcétera, velocidad de navegación, velocidad de memoria interna, etcétera, y luego veremos lo que es el rendimiento en juegos. Y por último tendremos unas conclusiones y lo que me ha parecido mejor y peor de este smartphone. Va a ser un vídeo bastante largo, así que te recomiendo que si quieres que dure menos, pues utiliza el modo para verlo en velocidad más alta y así se te pasará más pronto. No olvides que en el apartado de descripción del vídeo tienes un link a Amazon por si lo quieres comprar, ¿de acuerdo? Y te agradeceré mucho los me gusta si te ha gustado este vídeo para que me ayudes a que el vídeo se posicione mejor y así ofrecer los mejores vídeos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con el análisis de las cámaras. Prueba de grabación con el Xiaomi Mi 9T Pro o Rhythmica 20 Pro a 1080 a 30 fotogramas. Podemos pausar, parar y tomar fotografía. Vamos a panear un poco. Veo que se adapta bastante bien a lo que es la luz. Vamos a caminar un poco. Vamos a seguir caminando y vamos a pausar. Seguimos caminando. Me imagino que la estabilización será bastante buena si en el Mi 9T normal ya lo hacía bien. Lo que veo es que el balance de blancos a veces quema un poco la imagen. Vamos a seguir caminando un poco más. Y así comprobar la estabilización. Yo al menos en pantalla lo veo bastante estable. Vamos a hacer otra pausa. Y ahora vamos a hacer, como siempre, reprobado de autoenfoque. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a girar un poco. Ahora parece. No, ahora. Pero vamos otra vez. Y muy bien. Vamos a caminar un poco más y vamos a hacer paus otra vez. Seguimos caminando un poco por aquí. Y no sé cómo se verá en el ordenador, pero de momento veo la estabilización muy buena. También quiero que me decáis cómo se escucha. Sabéis que en el apartado de comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os lo contestaré en breve. Vamos ahora a hacer prueba de autoenfoque. Perdón. Quería decir prueba de zoom. De acuerdo. Pues como siempre nos fijamos en las placas solares y vamos a hacer zoom. En los Xiaomi es un poco engorroso porque tienes que estar tirando, tirando. Y vamos a ver. Un zoom máximo de 6x. No es demasiado, eh. Pues vamos a tirar hacia atrás. Y esto es lo que nos diría. Bueno, pues vamos a probar ahora con lo que es la cámara delantera y las otras resoluciones. Pues ponemos la gran angular ahora. Y vemos que pierde también luz. Un poco de luz. Vamos a panear. Hace como un efecto como si se ralentizara. Vamos a intentar autoenfocar. Pero veo que está todo a foco. Como era de esperar. Podemos hacer zoom hasta 6 también. Vamos a girar aquí. Y esto ahora sí sería lo máximo que nos podría dar. Bueno, pues vamos a probar con otras velocidades a ver qué tal. Grabación con la cámara delantera. No veo que haya estabilización. Está aquí al ladito lo que es la cámara. Y solo puede grabar en esta resolución a 1080. Una lástima que no podamos subir a un poco más a 4K. Imagino que no habrá lo que es. Probamos aquí. Está todo a foco. Y no creo que haya zoom tampoco. Bueno, pues vamos a probar a otras resoluciones. A ver qué tal adapta lo que es el balance blanco. Es bastante bien. Vamos a probar a 1080-60, 4K 30 y 4K 60. Muy, muy bien por este smartphone. Tiene un juego de cámaras que me está gustando mucho. Grabación. Bueno, pues vais a ver cómo continúa esto. Vale, seguid viendo el vídeo. Grabación a 1080-60. Veo que hay más movimiento, bastante más. Vamos a caminar un poco por aquí. Está un poco irregular. Y vamos a panear un poco. Vamos a comprobar el balance de blancos. Muy bien. Giramos, paneamos. Lo hace bastante bien. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Pues también lo hace muy bien, eh. Vamos a probar otra vez. Y perfecto. Bueno, pues vamos a hacer ahora prueba de zoom otra vez. De acuerdo, nos volvemos a fijar en las placas solares. Y vamos tirando, tirando. Y nos llega a un máximo de 6x. Creo que ya no es tan estable como antes, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a probar a 4K 30 y a 4K 60 que lo permite hacer también. Vamos a ver qué tal. Grabación a 4K 30. Permite hacerlo a 60. Muy bien. Y veo muy buena estabilización. Vamos a panear un poco. Hace un efecto, no sé si lo hará solo en el terminal. Ajusta muy bien el balance de blanco. Pero como si se ralentizase. No sé, solo lo hará en... Cuando estoy grabando. Vamos a intentar hacer autoenfoque. Y tienes que poner el objeto bastante cerca para que si no... Ya le cuesta un poquitín. Poniéndolo muy cerca. Sí que lo reconoce. Por si lo alejamos un poco más. Bueno, bastante bien. Podemos hacer pausa. Vamos a caminar un poco para ver estabilización. Y vamos a probar otra vez lo que es la... el zoom con esta resolución. Veo bastante buena estabilización. Y ya me contáis qué os parece. Vamos a hacer prueba de zoom. Como siempre nos fijamos en las placas, como antes. Y me imagino que hasta 6x me permitirá hacer de zoom. Muy bien. Esto es el máximo. Se ve bastante estabilizado. Y en pantalla me parece que tiene muy buena resolución. Y bueno, pues vamos a probar ahora con la gran angular a ver qué tal. 4K a 60. No son muchos los smartphones que hacen esto. Aunque veo bastante mala estabilización. Vamos a panear un poco. Vamos a ver qué tal adapta. Bastante bien se adapta el balance de blancos. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Muy bien. Muy, muy bien, eh. Como prácticamente si fuese un Samsung Galaxy S10 o un iPhone, eh. Es sorprendente. Ahora le cuesta un poquitín, pero en general muy bien. Vamos a caminar un poco más. Muy bien. Y vamos ahora a hacer prueba de zoom. Me ha sorprendido que grabé a 4K a 60, pero me gusta esto. Vamos a proceder prueba de zoom. Prueba de zoom. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y ahora pues pasaremos a probar la gran angular a ver qué tal se comporta. Grabación a 1080-30. Vamos a caminar un poquitín a ver qué tal la estabilización. Por el día muy buena. Muy buena. Vamos a seguir caminando. Vamos a hacer un paneo. Vamos a seguir caminando. Y vamos a hacer prueba. Vamos a acercarnos ahí a la lámpara esta. Lo hace bastante bien, eh. Lo hace realmente bien, eh. Muy buena. No tengo encendida la luz, pero veo que hay bastante luz. No tengo lo que es la... lo que es la luz esta, el LED. Ahora lo probaremos a 60. Pero veo que muy bien, eh. Vamos a parrar un poco. De acuerdo, vamos a estar aquí en el parque. Las luces aquí son naranjas. Aunque las hace bastante neutras, eh. Vamos a caminar un poco. Vamos a hacer la prueba de autoenfoque aquí también. Creo que será aún mejor. Muy bien. Y vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a... no sé, pues dejaremos ahí, por ejemplo, en la autoescuela. Y vamos a hacer zoom hasta 6 por... Y bueno, pues creo que podría valer. Vamos a fijarnos en otro punto. Vale, de acuerdo. Y vamos a probar la gran angular. Prueba de grabación con la cámara delantera del Xiaomi MIMI 9T Pro o Redmi K20 Pro. Estamos en un lugar bastante oscuro. Y... vemos que hay algo de iluminación. Vamos a ponernos delante de esta farola. Y vamos a bajar hacia aquí, que hay más luz. Como sabéis, como habéis visto antes, no hay... ni hay autoenfoque, ni hay zoom en esta cámara. Bueno, pues... Creo que puede valer. No veo mucho movimiento. Vamos a hacer pausa. De acuerdo, nos acercamos a una zona donde hay algo más de luz. Vamos a ver. No lo sé, pero ahí en pantalla veo que al menos los movimientos no se distorsionan ni nada. Y veo que la grabación es bastante decente para la poca luz que hay. Recoge bastante luz la cámara, la pantalla. Y creo que... Bueno, vamos a acercarnos a esta luz. Y se ve bastante bien iluminado, ¿no? Vale. Bueno, pues ya me decís. Vamos a probar con otra grabación a tipo 1080-60, 4K y 4K a 60, ¿de acuerdo? Gran angular 1080-30. Sabemos que aquí no tenemos ni zoom ni tenemos autoenfoque. Pero sí que hay muy buena estabilización. Vamos a entrar hacia aquí, más oscuro. Vamos a girar. Vamos a hacer un paneo. Y la verdad que veo que muy bien este tipo de grabación. Vamos a caminar por aquí un poco. Y ya me decís. Bueno, pues vamos a pasar ahora a 1080. Pues sí que me permite hacer zoom. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y bueno, es lo máximo que permitiría. No tenemos autoenfoque. Eso sí. Vamos a probarlo de dos modos. Otra vez. Y vamos a poner esto. Y como veis lo tenemos todo a foco. Vamos a probar a 1080-60. De acuerdo. Grabación 1080-60. Caminamos un poco. La estabilización no es tan buena. Vamos a hacer un paneo. Vamos a seguir por aquí. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a coger y poner esto aquí. Muy bien también. La verdad que lo hace muy bien. Vamos a probarlo ahí que está más oscuro. Y a ver si lo hace tan bien. Vamos a entrar por aquí. Y sí. Bueno, le cuesta un poquitín. Vamos a ponernos aquí. De acuerdo. Lo hace muy bien también. Y bueno, pues vamos a hacer prueba de zoom ahí mismo. Vamos a mirar aquí. Y vamos a estirar. Estirar. Vamos a fijarnos en esta tienda mismo. De acuerdo. Zoom por 6. Y creo que puede valer. Paneamos. Y no se ve tanta buena estabilización como lo hace a 30. De acuerdo. Vamos a probar a 4K y a 4K-60. De acuerdo. Grabación a 4K-30. Vamos a caminar un poco. Más o menos un poco rápido. La estabilización ya he visto que es bastante buena. Hacemos paneo. Vamos por aquí. Autoenfoque. Perfecto. Vamos a hacer autoenfoque ahí en la oscuridad otra vez. Veo algo de más de movimiento que... un poquitín de movimiento como que la imagen tiembla. Vamos a probar así. De acuerdo. Muy bien. Paneamos. Y cuando nos ponemos más lejos sí que noto que hay un poco de vibración en la imagen. Pero aún así la estabilización es buena. Vamos a fijarnos en ese punto otra vez. Hacemos zoom. Zoom por 6. Lo máximo que nos permite. Y de acuerdo. Creo que puede valer. Y ahora vamos a probar zoom a 4K-60. Grabación 4K-60 fotogramas con Xiaomi Mi 9T Pro o Redmi K20. Veo una estabilización no muy buena. Pero... puede valer. Paneamos. Prueba de autoenfoque. Muy bien. Hace como un pequeño... la luz. Parece que... no coja bien la luz. Bueno, parece ser que esta lámpara no funciona demasiado bien. Probamos más oscuro. Caminando. Y lo hace muy bien, la verdad. La autoenfoque es una maravilla. Y a 60 fotogramas. A 4K. Prueba de zoom. Y muy bien. Bueno, pues esta... es que es una maravilla este teléfono. Las luces las hace un poco más blanquecinas de lo que realmente son, pero... Es que para el precio que tiene, grabar a 4K-60 con esta resolución, está muy bien. Bueno, pues ahora vais a ver ya lo que son pruebas de rendimiento, pruebas de sensor de huellas, sensor de reconocimiento facial, etc. Y luego pues veréis también una prueba en juegos, ¿de acuerdo? Bueno, pues no os perdáis el vídeo y seguid con él. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a ver aquí que tenemos el Xiaomi Redmi K20 Pro, que es lo mismo que el Xiaomi Mi 9T Pro. En este caso tenemos el modelo de 6 GB de RAM con un almacenamiento de 64 GB. Como podemos ver aquí, tenemos Bluetooth 5.0. Como podemos ver aquí, en este caso contamos con el Snapdragon 855. Y aquí tenemos que está fabricado en un procesero de 7 nanómetros. En el apartado de pantalla tenemos una pantalla de 6,39 pulgadas con una resolución 1080 x 2340. Super AMOLED fabricada por Samsung. Aquí tenemos la densidad de puntos y tenemos el chip Adreno 640. La batería como podemos ver aquí es de 4000 mAh. Y como vemos tenemos aquí Android Pie. Y ahora vamos a probar la velocidad del sensor de huellas. Esta prueba es muy similar al modelo base que era el Ritmica 20 o Xiaomi Mi 9T. Tenemos aquí el sensor de huellas. Pulsamos y como veis, pues es muy, muy rápido. Vemos que es casi inmediato. La velocidad es muy, muy buena. También tenemos reconocimiento facial. No me gusta cómo está implementado. Tenemos que pulsar aquí, por ejemplo, o en desbloqueo. Alzamos aquí, sale la camarita y si te ve bien, pues te desbloquea. No lo hace muy lento. Tengo la cámara que me está, tengo aquí, la cámara que sale por aquí arriba. Vamos a ponerlo aquí. Sale y me desbloquea. Pero tenemos que hacer dos pasos. Como es desbloquear, levantar y que te reconozca. Cuando lo hace, pues lo hace muy bien y rápido, como habéis visto. Si hay buena luz. Si nos encontramos con poca luz, pues le cuesta un poco más. O llega un momento que no te llega a reconocer del todo. Ahora vamos a ver la velocidad de la memoria interna. Es de tipo USF 2.1, lo cual debería de darnos unos resultados bastante potentes. Vamos a ver qué tal se porta. Pues como era de esperar, los resultados son muy buenos. De 685 puntos, 392 en la escritura secuencial. Y estos otros resultados que son muy, muy buenos. Nos garantizan que las aplicaciones se ejecutan a una gran velocidad. De acuerdo, vamos a ver ahora qué tal se comporta la red con esta aplicación. Y vemos que tenemos una señal de menos 68 decibelios. Algo que está muy, muy bien. Tengo las antenas muy cerca de aquí y nos da muy buena señal. En la Wi-Fi, pues está dentro de lo normal para la distancia que tengo el router. Se está en unos menos 63 decibelios. Cosa que no está nada mal tampoco. Bueno, y ahora vamos a medir la velocidad de estas redes. De acuerdo, y ahora con la aplicación Speedtest, vamos a medir la velocidad de las redes. Tanto en Wi-Fi como en 4G. De acuerdo, de acuerdo. Y aquí veis pues el resultado. Ahora lo que voy a hacer es desconectar la Wi-Fi. Y vamos a hacer la misma prueba. Salimos de la aplicación y vamos a ejecutarla con la red 4G. Le damos inicio. Y este es el resultado que nos daría utilizando el 4G. Como podéis ver aquí, tenemos la notificación de que tengo con correo y que no se ha ocultado. Por lo menos en este smartphone ya tengo lo que es un error que sí que viene con el parche que permite que no se oculten ya las notificaciones. Lo cual ya solucionará bastante el tema. También vamos a comprobar otra cosa y es que el LED de notificaciones está aquí, en esa lucecita. Voy a sacar la cámara periscópica para que lo veáis mejor. ¿Veis que ahí se enciende una lucecita? Entonces eso es lo que sería el LED de notificaciones. En muy mala ubicación. Si no lo tienes de cara no lo vas a ver. Y para mí es un error muy grande haberlo puesto en esa zona. De acuerdo. Y vamos a pasar con los test sintéticos. Y como siempre vamos a empezar con el kickbench. De acuerdo. Y aquí tenemos los resultados de 3455 en mononúcleo y 10707 en multinúcleo. Un resultado que es impresionante. De acuerdo. Pues ahora vamos con uno de los test más esperados que es el Antutu. Y a ver qué resultados nos da este test. De acuerdo. Pues aquí tenemos una puntuación de 369.195 puntos. Muy, muy alta. Y aquí tenéis las demás puntuaciones en demás sectores. De acuerdo. Y ahora vamos a medir el rendimiento de esta Adreno 640 con el programa 3D Mark que vamos a ejecutar ahora. Y aquí tenemos los resultados de 5659 y 4973. Un resultado muy, muy alto. Y que promete que los juegos fluyan muy, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a probar el rendimiento en juegos. A ver cómo funciona. Y qué mejor que hacerlo con unos cuantos juegos. Así que vamos con ello. De acuerdo. Pues como siempre empezamos con el Real Racing. De acuerdo. Pues como veis con la buenísima calidad de esta pantalla. Y que es en general todo pantalla. Pues tenemos una capacidad de ver el juego de una forma muy, muy inmersiva. Y que da gusto. Como podéis ver la tasa de fotogramas es altísima. Ningún problema. Y vamos a intentar pues adelantar un poco a los que podamos. Vamos a seguir por aquí. Y como veis pues lo que es la pantalla y los colores pues son muy buenos. No es demasiado saturada pese a ser AMOLED esta pantalla. Es mucho menos que la de los Samsung. Y la interpretación de colores es incluso bastante mejor que en los modelos Samsung. Al ser o aunque sea la misma pantalla. Como veis es bastante espectacular jugar con esto. Cubre este juego todo lo que es la pantalla. Todo el ratio. Y la verdad es que es muy agradable jugar así. Encima también el tamaño de 6,39 pulgadas. Pues ayuda a que el juego pues se pueda disfrutar aún más. Y como veis pues este juego pues es muy fluido. Con este smartphone y con esta gráfica 640 de Adreno. ¿De acuerdo? Bueno pues ya habéis visto que este juego ha fluido de maravilla en este smartphone. Vamos a probar otro. De acuerdo pues ahora vamos con el GTA San Andreas. Un juego que en algunos smartphones ha dado alguna vez algún problema. Pero dudo que con este lo dé. Ya lo he estado probando un poquitín. Y vamos a ver que tal fluye. Vamos a ir a ajustes para que veáis a la resolución que estoy jugando. Y como podéis ver pues los gráficos evidentemente los tengo al máximo. Esto creo que está al máximo. Vamos a ponerlo. Y esto es... Tenemos todo al máximo. De acuerdo pues vamos a pasar a jugar. De acuerdo pues vamos a coger la bicicleta. Cogemos estos mandos. Y vamos a empezar a movernos por aquí un poquitín. Y vemos que como no cabía ser de otra forma pues el juego va muy bien. Vamos a bajar de la bicicleta. Vamos a movernos por aquí. Vemos que los gráficos funcionan sin ningún problema. Y vamos a pegarnos con estos un poquitín. Vamos a darle un poquitín. Y muy bien. Veis que sin ningún problema el rendimiento de este juego. Y vamos a correr un poco más por aquí. Vamos a intentar a ver si cogemos un coche. De acuerdo se me ha ido. ¿Tú dónde vas? Y vamos a robar este coche. Como veis también utiliza todo el ratio de la pantalla. Algo que lo hace pues muy agradable a la hora de jugar. Vale pues acelera. Uy me he pillado. Bueno de todos modos ya habéis visto que este juego sin ningún problema. Perfectamente con gráficos altos. Así que vamos a probar con otro juego. De acuerdo pues vamos a seguir ahora con el PUBG Mobile. Y vamos a ver los gráficos. Ya los he estado probando. Y esto es lo máximo que nos permite jugar este juego. Que hacía mucho. Así que vamos a empezar con la partida. Y vamos a empezar a movernos por aquí. Vamos a tirarnos por el suelo un poco. Vamos a adaptar. Porque creo que le puede servir. Vamos a dar algunos saltos. Vamos a hacer algunas cosas más. Y como veis en esta resolución este juego funciona de maravilloso. Vamos a probar otro. De acuerdo pues vamos a seguir con el Fortnite. Y estos son los gráficos que podemos jugar con este smartphone. Que la verdad que están muy bien. Vamos a ver si me dejase ponerlos a 30. No. A 60 no. Esto es lo máximo que me permite. Y la verdad que está muy bien. Vamos a probar a ver que tal se defiende. Muy bien. Pues vamos a empezarnos a mover por aquí un poquitín. Parece que ha hecho un pequeño lag. Como ves. La verdad es que ha hecho un pequeño lag. Otra vez. No sé si es que no estará bien optimizado. O qué. Pero bueno. Si ves que es lagia. Pues evidentemente. Le quitáis un poquitín de resolución. Me imagino que esto se solucionará. De acuerdo. Pues si habéis visto que. Da algunos pequeños lags. Pero tampoco sea importante. Lo más importante es que si los hace. Bajar la resolución. Y así puedes poder jugar mejor. De acuerdo. Bueno. Vamos a ver por aquí. Por aquí sí que se nota un poco caliente. Por esta zona. Pero es algo mínimo. Hace muy buena administración. De lo que es la temperatura de este procesador. Y este smartphone en general. Según tengo entendido. Tiene refrigeración líquida. Lo que ayudará. Pues por supuesto. A que no se caliente tanto. Y podamos tener una temperatura. Bastante comedida. Es muy cómodo para jugar. Y la verdad. Es uno de los mejores smartphones. Que hay en el mercado. En estos momentos. Para poder ejecutar juegos. Muy potentes. De acuerdo. Bueno. Pues ahora ya vamos a pasar. A lo que es las conclusiones. Sobre este smartphone. Y que me ha parecido a mí. Vamos con ello. De acuerdo. Pues después de haber visto el análisis. Vamos a ir a pasar. A las conclusiones. Sobre este Xiaomi Mi 9T Pro. O Rétmica 20 Pro. No olvidéis que. En el apartado de descripción del vídeo. Tenéis un enlace a Amazon. Por si lo queréis comprar. De acuerdo. Bueno. Pues vamos a ver. Pues vamos a ver. Que me ha parecido lo más bueno. Y lo que he encontrado. Peor en este smartphone. Realmente han sido muchas cosas buenas. Pero también han habido algunas cosas. Que podrían pulirse en este terminal. Y que os voy a comentar ahora. Una cosa de lo que más me ha gustado. Es la duración de la batería. He llegado a hacer unas 10 horas de pantalla. Algo que está muy 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 bien. Para este tipo de terminal. No te vas a quedar sin batería. En mucho tiempo. Y si eres una persona. Que no vas a utilizar demasiado el móvil. Pues dos o tres días. Te va a dar seguro. Otra cosa que me ha gustado bastante. Es el tiempo de carga. Que os voy a comentar ahora mismo. Del 0% en media hora. Ha cargado hasta el 47%. Y en llegar al 50%. Ha tardado 32 minutos. En una hora de carga. Ha cargado un 87% de batería. Y en llegar a estar lleno. Ha tardado una hora y 17 minutos. Algo que está muy pero que muy bien. Otra cosa que he notado. Y que por fin se ha solucionado. Al menos en este terminal. Es que ya se ven las notificaciones. Y no las oculta donde está la barra de notificaciones. Algo que hasta ahora había pasado en demás smartphones de la marca Xiaomi. Algo que también me ha gustado mucho. Es la ergonomía y comodidad en mano. Es un móvil muy grande. Pero al ser una pantalla tan ajustada a los marcos. La verdad da gusto llevarlo. Y no se me ha hecho muy pesado el poder utilizarlo en mano durante bastante tiempo. Otra cosa que me ha gustado es el de diseño. Es muy bonito. Tenemos un smartphone que es prácticamente todo pantalla. Y en esta versión que tenía yo. Era la color roja. Hacía unos colores muy bonitos. Que si le pones una funda de color transparente. O lo llevas sin funda. Cosa que no te recomiendo. Puede ser un móvil muy original. Otra cosa son los materiales de construcción. Tenemos metal en los laterales. Y tenemos cristal en ambos lados. Algo que hace que sea un smartphone muy premium. Me ha gustado mucho la pantalla en general. Es una pantalla AMOLED. Es una pantalla fabricada por Samsung. Sabes que no soy muy favorable a las pantallas AMOLED. Que me gustan más las IPS. Por la naturalidad de los tonos y los colores. Pero esta. Pese a tener un poco más de saturación en los colores que una IPS. Llegan a ser unos colores bastante naturales. Sin ser demasiado estridentes o chillones. En lo que es al sol se ha visto muy bien. Tiene un nivel de brillo muy alto. Y la reproducción de los blancos también es bastante buena. Por supuesto tenemos unos negros muy puros. Al ser una pantalla AMOLED. Que apaga los píxeles cuando hay tonalidades en negro. Una de las cosas que más me ha gustado de este smartphone. Es su velocidad. Es un móvil muy eléctrico. Muy rápido. Se mueve entre aplicaciones de una forma excelente. Es muy veloz. Y también me ha gustado mucho la capacidad de instalar las aplicaciones. Recordemos que tenemos una memoria interna de tipo USF 2.1. Y eso favorece que podamos manejarnos entre aplicaciones muy rápido. Y también permitir instalarlas de una forma más rápida que en otros smartphones. Otra cosa que me ha gustado mucho es el sensor de huellas en pantalla. Ha sido muy rápido y muy eficiente. Posiblemente no sea tan rápido como un sensor físico. Pero para mí el ISO ha sido de los mejores que he podido probar hasta ahora. En comparación por ejemplo de los Samsung que son una auténtica porquería. Este es bastante rápido. Responde muy bien. Incluso teniendo los dedos un poco sucios ha respondido sin ningún problema. Otra cosa que me ha gustado mucho. Aunque también tiene sus problemitas que comentaré luego. Es que el desbloqueo facial con buena luz ha funcionado también muy muy bien y de forma muy rápida. Otra cosa que es insuperable en este smartphone es la relación calidad-precio. Para el precio que tiene no encontrarás ningún smartphone que pueda darte estas características. Este procesador. Esta velocidad. Y la verdad es que la relación calidad-precio es uno de los puntos más importantes en este smartphone sí o sí. Otra cosa también muy importante. Las llamadas. El 4G han funcionado muy bien. No he perdido ninguna llamada. La conectividad ha sido muy rápida. Y la verdad que está muy bien en este apartado. La Wi-Fi ha estado bastante normal. No es de las más potentes. Pero para mí ha sido más que suficiente. Prácticamente me ha llegado a toda casa y no he tenido mucha necesidad de utilizar el repetidor que tengo en una habitación. Bueno, pues diréis, ¿qué maravilla de smartphone, no? Bueno, pues tiene también algunas cositas que no me han terminado de gustar y que son estas. El altavoz del smartphone. Es muy chillón. Eso sí, tiene un volumen muy alto. Pero es muy muy chillón. Es muy sibilante. No tiene mucho cuerpo el sonido. Y la verdad que a veces llega a ser un poco desagradable. Se agradecería también que fuese estéreo como es ya en muchas gamas altas de otras marcas. Otra cosa que no me ha gustado es la estabilización grabando a 60 fotogramos. Tanto sea en 1080 o 4K. Y otra cosa que tampoco me ha gustado es la estabilización por la noche, sea a la velocidad que sea. Se nota que hay mucha vibración y hay un movimiento que es muy desagradable en muchas ocasiones, sea a la resolución que sea. Otra cosa que no me ha gustado en las cámaras es el efecto desenfoque en la cámara principal. Cuando apuntamos a un objeto tenemos que estar muy cerca, pero no lo llega a rodear del todo. Tal y como veréis en una de las fotografías que habéis visto antes. Otra cosa que no me ha gustado es que no podemos incorporarle una tarjeta micro SD. Vale que tenemos un modelo de 64 GB y de 128, pero no estaría mal poder incluirla. Algo que ayudaría a que tengamos aún más capacidad de almacenamiento, que siempre vendrá bien. Y que otras marcas pues sí que hacen a uno. Otra cosa que no me ha gustado. La carga ha sido bastante rápida, pero existe un cargador de 18W que permite aún hacer una carga un poco más rápida. Eso sí, lo tienes que comprar aparte porque no viene incluido en la caja. Otra cosa que no me ha gustado es que no tiene carga inalámbrica. Algo que los demás smartphones de gama alta sí que tienen. Pero tenemos que tener en cuenta también que el precio es bastante inferior en comparación a otras alternativas de otras marcas que son más caras. Habíamos comentado que el desbloqueo facial ha sido muy bueno, pero también tenemos un problema. Y es que hemos de dar varios pasos como habéis visto antes. Tenemos que pulsar el botón de desbloqueo, levantar la pantalla de bloqueo y que te reconozca. No es tan rápido como por ejemplo otros smartphones que simplemente mirándolo te desbloquea y ya está. Entonces estaría bien que se pudiesen ahorrar esos dos pasos. Otra cosa que no me ha gustado de la cámara es en el efecto noche o efecto nocturno que hace un efecto acuarela como habéis podido ver antes en las fotografías. Otra cosa que no me ha gustado por la noche en la cámara gran angular es que hace una gran distorsión por los lados y también lo emborrona. Algo que hace un efecto bastante feo y que por desgracia no hace que las fotos sean tan bonitas como puedan ser en las cámaras normales. Bueno, pues creo que esto ha sido todo. Si me he dejado algo no olvides de preguntarlo en la zona de comentarios y lo responderé lo más pronto posible. Os vuelvo a recordar que en el apartado de descripción del vídeo tenéis un link a Amazon por si lo queréis comprar y así estar colaborando también con el canal. Y ya por último, si te ha gustado el vídeo pues te agradeceré que me dejes tu me gusta, tu like, porque eso ayudará a que el vídeo se posicione mejor y poder así ayudar a hacer mejores vídeos en el futuro. ¿De acuerdo? También te recuerdo que cuando te suscribas actives la campanita que verás en el lateral para así poder recibir las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir en el canal y así poder conocer más mi contenido que seguro que te va a gustar mucho. Y por último, si lo compartes con tus amigos y redes sociales pues me ayudarás a que el canal pueda crecer más y pueda ser más vistoso, ¿de acuerdo? Y así os podré también ofrecer más y mejores vídeos, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre, muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en próximos análisis de demás productos, ¿de acuerdo? Un saludo. Gracias. Gracias.